Acabamos de ver cómo los mismos servicios se podían ver que estaban alimentando a la vez una aplicación móvil que estaba manejando José Antonio y el puesto del operador de emergencias. Es el ejemplo perfecto de apps que están consumiendo los mismos datos operativos desde pantallas y lugares muy diferentes. Vamos a cambiar de tema. Cada vez más es importante que los datos geográficos estén vivos, que nos muestren la realidad exactamente en el mismo estado en el que está ahora. Es decir, en tiempo real, que se actualice constantemente. La zona de Galicia que más se mueve es sin ninguna duda a su costa. Actividad económica, desarrollo urbanístico, turismo, puertos, pesca... ¿Cómo podemos capturar en nuestra plataforma geográfica todo ese movimiento? A continuación, Jan Sallay y Tor nos lo van a enseñar. Buenos días. Lo que estáis viendo en pantalla es una aplicación que está monitorizando a tiempo real los barcos que están navegando por la costa gallega. Son esos triangulitos que veis en movimiento. Si os fijáis en la leyenda, vais a ver que el tipo de barco que más abunda por esta zona son pesqueros. Es una zona bastante transitada. De hecho, si nos acercamos al puerto de Vigo, vamos a ver cómo encontramos aún más barcos, porque este puerto se encuentra entre los 200 puertos más grandes del mundo. Vamos, los que reciben mayor tráfico marítimo. Hasta ahora, si queríamos incorporar este tipo de información a nuestro flujo de trabajo GIS, teníamos que hacer desarrollos a medida. Gracias a la nueva extensión de Yoven Processor, podemos conectarnos a diferentes tipos de sensores e incorporar esta información viva a tiempo real en nuestra plataforma. En este caso, nos estamos conectando a los sensores AIS. Estos sensores son unos sistemas de identificación automática que lleva a cada buque que está navegando. Además de poder visualizar estos datos a tiempo real, podemos empezar a hacer análisis. Si activamos la capa de alertas marinas, perdón, de zonas de protección de naturaleza que nos ha pasado a la consellería, vamos a ver cómo hay determinados barcos que están atravesando estas zonas de protección. Hemos configurado el sistema de tal manera para que solamente los barcos de tipo pesquero, cargos o cisterna, es decir, los barcos que pueden afectar a la naturaleza de estas zonas, envíen una alerta cuando transitan por aquí. Es decir, estamos incorporando y visualizando datos a tiempo real. Y todo esto nos va a servir para hacer análisis que nos ayuden a la toma de decisiones. ¿Verdad, Héctor? Efectivamente. Yo en Procesor no solo se limita a conectarse a sensores, en este caso a un sistema AIS en tiempo real, sino que además, puesto que es una pieza más de la plataforma GIS, es capaz de almacenar toda esa información, toda esa nube de puntos en la base de datos, de forma que con ello podemos hacer análisis. En este caso, el mapa que estáis viendo aquí es un webmap que tiene de base el mapa batimétrico que ha comentado antes Nacho y también las figuras de protección de la costa de Galicia. Voy a acercarme a esta zona, entre la ría de Arausa y la ría de Pontevedra, y lo que os quiero enseñar es cómo analizar el impacto que podría tener la delimitación de una nueva zona de protección en la actividad pesquera. Para eso, lo que vamos a hacer es delimitar esta nueva zona. Vamos a elegir una zona de especial protección. La vamos a dibujar más o menos por aquí. Aquí, rellenamos la información, nueva propuesta en este caso, y guardamos nuestra edición. Ya tenemos la zona delimitada, pero a mí no me interesa solo ver la información en tiempo real, sino que quiero analizar, quiero ver un histórico de esta información. Así que voy a buscar en mis capas, en las capas de mi organización, voy a buscar el histórico de las rutas de barco de Galicia. Esta información, como os he dicho antes, viene del Yoven Procesor, viene del mundo real, del tiempo real. Bien, si vemos, ya la tenemos aquí en nuestra leyenda. Activamos la capa y veis que se activa esta nube de puntos, que son las rutas que han seguido los barcos. Hay diferentes colores que corresponden a distintos tipos de barcos. Lo que voy a hacer es filtrar esta información, porque no me interesa cualquier barco, me interesan solo los barcos de pesca. Así que con las nuevas herramientas del WebGIS voy a hacer un filtro. Y voy a elegir por tipo de barco. Esta información que veis en inglés es porque viene precisamente del sistema ICE. El tipo de barco va a ser un tipo de arco pesquero. Y no nos van a interesar únicamente los pesqueros, sino realmente aquellos pesqueros que estén faenando. Entonces, para habilitar esta capacidad, lo que vamos a hacer es filtrarlos por aquellos que tienen una velocidad menor de cuatro nudos. Si os fijáis en el mapa ahora, lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Si os fijáis en el mapa, vemos la nube de puntos de varios colores. Ahora, cuando aplique el filtro, nos vamos a quedar solo con los barcos pesqueros que van a menos de cuatro nudos. Con lo cual, en un primer análisis, en una primera aproximación, podemos ver cómo efectivamente en nuestra nueva zona delimitada, como zona protegida, efectivamente podría haber un cierto impacto sobre la actividad pesquera y podríamos tomar las medidas corretoras oportunas. Desde el momento que Aitor ha finalizado la proposición o la edición de esta nueva zona, como veis queda reflejado en nuestra aplicación. Los barcos que han atravesado esta nueva zona propuesta han hecho saltar estas alertas. De hecho, además del filtrado por velocidad que hacía Aitor, podemos acceder al tipo de barco, que habíamos dicho que era pesquero, su curso y la velocidad a la que está transitando en este momento. De manera que, como decíamos antes, Yoven Processor va a ser un apoyo muy importante a la incorporación de datos vivos y a la toma de decisiones en nuestro sistema GIS.